Es la carretera que conduce hacia el Cantón San José de la Montaña en el Departamento de La Paz. Transitar en ella se ha convertido en un problema para los conductores debido al mal estado en que se encuentra. Y aquí necesitamos que nos vengan a reparar esto porque demasiado los gastos que se sufre ahí con los resortes y todo eso, es un gran gasto que hay de llantas y todo, y quisiéramos que el gobierno pusiera ahí una manita para que nos ayudara en ese aspecto. Los carros que salen, vienen llegando hasta como de tres horas y no se puede caminar luego porque toda la calle nos sirve. Nosotros lo que queremos es que nos arreglen la calle porque es una gran gastadera de llantas. Son 16 kilómetros de carretera los que están deteriorados y muchos automovilistas mejor optan por utilizar los tramos que se encuentran a cada extremo de la calle. Hoy la calle es de cuatro carriles porque hoy hay cuatro carriles, ¿verdad? Entonces, pero sí, nosotros vemos mejor la parte que está sin el asfalto que la pavimentada. En la noche sale un enfermo y nosotros venimos ahí a la voluntad de Dios porque venimos despacito. Hay algo que queda comprobado, los conductores tienen que poner a prueba sus habilidades al volante para intentar no caer en alguno de estos baches. Catastrófico, nosotros somos vendedores que la transitamos cada dos veces por semana. ¡Uy, tremendo! No sirve. Se nos ha arruinado las hojas de resorte, las tijeras. Nosotros vamos al viaje y en vez de salir, no viene bus por eso, porque está bien fea la calle. Y de que en vez de hasta la doble en hecha porque los carros, los carros no, se les afecta también porque les arruina. Según los habitantes del cantón San José de la Montaña, la arteria tiene más de dos años de encontrarse en un estado deplorable, por lo que solicitan de manera urgente su reparación. Con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos, Noticias Cuatro Avisión. Gracias.